Seguimos en You No Te Pierdas Nada, esa cuenta de TikTok que se han abierto tus padres con un único objetivo, matarte de vergüenza, de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de saludar a una mujer a la que yo adoro, es probablemente la mejor cómica de este país, Silvia Abril. Ande vas, ande vas, que te has pasado a Tres Pueblos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia, querida? Nunca voy a ser la mejor mujer de este país, la mejor cómica o así, pero... Es broma. ¿Qué tal estás? ¿Nueva normalidad? ¿Cómo la llevas? ¿O ya no quieres responder más veces a esa pregunta? Porque claro, te la habrán preguntado sin parar. Sí, pero es que tampoco... Bueno, no venías de la normalidad tú. Yo te conozco bien y claro, tu vida no ha sido normal jamás. Entonces, ¿la nueva normalidad qué significa para una persona que la normalidad ya no era una normalidad normal? Entonces, yo estoy, como siempre, surfeando, sin tabla, sin playa... Bueno, lo mismo de siempre, vamos. Bueno, y supongo que contenta porque estás a punto de estrenar. El 17 de julio llega a la sala Superagente McKay. Eso es lo más anormal de todo. Fíjate, vamos a poder estrenar de una vez por todas. Superagente McKay. ¿Tú me ves a mí haciendo de policía, cumpliendo normas y haciendo que otros los cumplan? Pues sí. El cine y el celuloide, como se decía antiguamente, está para eso. Claro que sí. Y además, tú eres muy buena haciendo de ti y de otras personas. Y de hecho, vamos a ver un pequeño tráiler de Superagente McKay. ¡Go, go, go! ¡Oh, my God! See you in hell. Y ya está todo preparado para el partido de los partidos. El clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla. Y en las imágenes vemos cómo el autobús del Real Madrid... ¿Y ese dónde va? ¿Cómo coño se te ocurre parar en el autobús del Real Madrid? Bueno, pues que tiene el seguro caducado. No puede moverse con este vehículo, así que acérquese a la arcena. Como si es el del racional pedrete. Si hay infracción hay infracción. ¡Pero que suspendiste el clásico! ¡Termina el partido con victoria de Parcelona! Este es el punto de partida, ¿no? Leo Harlem, que es un agente, por lo que sea, dice que tiene el seguro caducado en el autobús del Madrid y resulta que, claro, destroza a un Madrid-Barça crucial. Que esto, evidentemente, ya partimos de que es ficción, porque en la vida real esto sería un dramote y esta película es comedia. Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa, Ana Morgade. Si lo único que ha podido volver es el fútbol, o una de las pocas cosas que ha podido volver es el fútbol, pues imagínate, parar el autobús del Madrid. Ahora ya es posible. Además, comedia, comedia, comedia es, ¿eh? O sea, comedia es. Pero tú te ves haciendo algún día un papel dramático, como un rollo muy intenso. Esa pregunta no me la han hecho nunca. Entonces, como que no he pensado la respuesta. Dame un minuto. Pero, está, dejamos tiempo, no pasa nada. Claro, es normal, porque... Es una pregunta muy original que no se te ha hecho jamás. Te voy a decir otra cosa. O sea, es una pregunta que no me han hecho nunca y un papel que ya he probado a hacer en Volcania. Hice mi primer papel dramático. Sí. Y muy bien no salió. ¿Puedes ahondar un poco en esto? Sí, no me han vuelto a llamar nunca más. Y de esto hace como unos cuatro o cinco o seis o siete años. También os diré que con todo el cariño a mi José Scaf, que era el director, me aburrí muchísimo. Claro, es que no había chiste. Claro, tú estabas leyendo el guión y diciendo, pero ¿cuándo me caigo? ¿Dónde están las tartas? Claro, yo solo se me ocurrían gags. Y todo el mundo me frenaba. Y decía, tranqui, tranqui. Yo estaba como una mona en una jaula loca. Me imagino al director viendo el montaje y diciendo, pues es que esto no es de llorar, esto me está haciendo gracia. Maldita sea, me estoy riendo. No he conseguido transmitir mi mensaje. Yo me sentía un poco en Spanish Movie, ¿sabes? Haciendo un poco de Belén Rué de Nicole Kidman a la vez y buscando el gag. ¿Por dónde me río de esta peli? Bueno, en esta Superagente McKay está dirigida por Alfonso Sánchez, que es el director del Mundo es Nuestro, que es parte del dúo Los Compadres. Y en esta peli además hay mucha acción. Tú decías, claro, ¿me imaginas de policía? Yo te pregunto, ¿hay alguna secuencia? ¿Has dicho mi vaginas de policía? ¿Has dicho mi vaginas de policía? No, no, imagina. Ah, hostia, digo, ¿me imaginas de policía? ¿Qué fuerte vais en Google? Esa pregunta tampoco te la habían hecho, ¿eh? No, imagínate que estás ahí en todo el salseo y de repente... Un momento, tiene usted licencia para entrar aquí. Va usted a más de 40. Multa. Ojito con la velocidad. ¿Ha pasado la ITV? ¿Esos huevos han pasado la ITV? Bueno, no, vamos con Superagente McKay. Vamos a centrarnos. Venga, venga. Porque hay escenas de acción, claro. ¿Hay algún momento en que tú dijiste... Uy, igual de aquí me voy al fisio. Lo puedes decir, igual me he hecho mayor. Pues sí. Amiga Morgade, sí. Grabamos. Ayer Leo Harmel... Leo Harmel. Harmel. Leo Harlem decía, estábamos rodando en Tenerife donde el viento va y da la vuelta. Que me hizo como mucha gracia la imagen. Porque la noche en la que rodamos una de las secuencias que pasan a la discoteca por la noche. Fue eso. Fue una noche de tanto viento. Pero tanto viento que temimos por nuestras vidas. De hecho, el equipo, iba todo el equipo como con buzos, con pasamontañas, con gafas de bucear. Nadie sabía quién era nadie. Podías estar insultando al director, Alfonso, creyéndote que estás insultando al técnico de sonido porque se te está cayendo cada dos por tres el micrófono. O sea, y el viento se nos llevaba, pero se nos llevaba literalmente. La arena se nos metía por todos lados. Yo allí, rodando, dije, esto lo van a tener que tirar a la basura. Si lo encuentran, ¿no? Y no sale volando. Lo salvaron. Pero fue que dices, ¿me habré hecho ya mayor para este tipo de cosas? ¿Y cuál es la respuesta final? Que igual sí. ¿Qué va, Silvia? A ti te queda muchísimo por darnos y muchísimas risas que provocarnos. La peli se estrena el día 16 y además se va a estrenar en un autocine, que es algo bastante peculiar. Claro, por el tema de esta nueva normalidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner una...? Claro, para vestirte de estreno, ¿te vas a vestir solo de cintura para arriba? Porque si vas en el coche, luego puedes ir echando pantuflas. Evidentemente. He anulado la hora de la pelicura cuando supe que era en el multicines. ¿Cómo es el multicines en el coche? Autocine. Eso, gracias. Además, que lo bueno de ver la peli en autocine es que puedes hacer lo que quieras. Puedes comer, puedes fumar. Claro. Pero tú, aquí nos gusta mucho saber de manías. ¿En el cine eres muy tiquismiquis con gente que está comiendo y te molesta a lo mejor o te da igual? Me da bastante igual. Me la sopla mucho. Porque cuando se apagan las luces, yo me meto de tal manera en la movida, si es que me interesa, que puedo estar comiendo, puede estar comiendo al de al lado, le puedo coger al de al lado sin conocerlo de nada. Me puede pasar de todo porque yo estoy focalizada ahí. Yo no hay nada peor que meterme en un cine porque dejo de ser persona, me convierto en lo que haya en la pantalla. Me identifico mucho, me emociono mucho, lloro y puedo estar tres días llorando. Me acuerdo de cuando fui a ver Viven, ¿os acordáis la película aquella de Viven? Sí. Que contaba la historia del accidente aéreo. Esa comedia, comedia no era. Esa comedia, comedia no era. No, no, comedia, comedia no era. Bueno, pues yo fui a ver aquella peli con un colega y yo lloré, pero además lloré como si estuviera sola en el cine. Así, o sea, era como una foca liderada en una sala de cine. Claro. No sé, tiene un poder sobre mí lo de la sala del cine que me da bastante todo. Todo me da bastante igual. Como que te da igual porque de repente tú enciendes una bengala, como que eres tú la que la lía en el cine realmente. Que se levanta al baño, que de repente se gira y dice ya no quiero ver más. Claro, ya. Oye, ¿podéis parar un momento esto que tengo que ir al baño? ¿Puedes tirar para atrás que no he escuchado esa frase? Estaba mordiendo un puñado de palomitas. Tú y yo hemos coincidido en algún estreno y yo no sé, eso es verdad, hay actores y actrices que les encanta verse en los estrenos y gente que se agobia muchísimo y se tiene que ir al bar por lo que sea porque no pueden verse en pantalla. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿Te vas a quedar en el autocine o vas a poner la marcha atrás? Yo no. Yo ya me puedo ver e incluso gustarme un poquito. No, es broma. Uy, la morena está sexy. Uy, ¿quién es esa? La voy a buscar. Uy, fíjate que bien lo hace. No, no, no. Ya está, ya está. Yo me puedo ver. Evidentemente somos muy críticos los actores con nosotros mismos. No nos gustamos nunca. No nos cansamos de escuchar nuestra voz y sigue sin gustarnos. Pero, oye, ya sobrevivo a eso. Eso está muy bien y muy sanote. Oye, hablemos también de la gala de los Goya. Claro, este año no se ha podido hacer evidentemente en febrero. Y ¿cómo vais a...? ¿Tenéis, Andreu y tú, pensado hacer la del año que viene? ¿Estáis en negociaciones? ¿La vais a hacer por Skype? ¿Cómo va la cosa? Claro, yo, si me dejan hacerla vía Zoom, voy a decir que sí. Porque tú no sabes la libertad y lo cómodo que es hacerlo todo vía Zoom. Yo incluso le he propuesto a Andreu sexo ahora, a partir de ahora, vía Zoom, tío. Mucho más práctico. Yo eso, de cintura para arriba, mona, el resto de estar talada. Es que es muy fácil la vida a través del Zoom. Claro, esas conversaciones. O de Meet, o de Skype, o dile como quieras. Sí, sí. Pero si sale a través de Zoom, puedes contar conmigo. Porque ya no me voy a tener... El año pasado tú no sabes los entrenos que estuve haciendo para poder enseñar ese trozo de culo. Luego el resto era un desastre. Te concentraste en esa franja, ¿no? Luego para afuera. Apretando el ano durante siete meses. Más que repasar el guión. Genera mucho estrés presentarlos, Goya. Yo, si es vía Zoom, me lo voy a plantear. Skype no, ¿no? Si es Skype, no. Pero Zoom sí. Uy, no, Skype no puedo con el Skype. Yo soy de piel buena. Qué malo, ¿eh? El chiste. No te preocupes, Silvia. No te preocupes. No hay chiste que te quede mal, hija mía. Esto es así. Oye, nos ha encantado hablar contigo de Superagente McKay y de muchas otras cosas. Y estamos deseando ver ese estreno que es el día 17. Y a partir de entonces, en Autocines y en Cines sin Auto también, lo podréis ver en toda España. Superagente McKay. Gracias, Silvia. Vuelve cuando te dé la gana. Por Zoom, por Skype, como quieras. Que te quiero mucho, compañera. A tu amigo no lo conozco de nada, pero también le quiero ya. Yo en el fondo tampoco, pero dejo que se siente aquí, porque si no me regañan. Chao. 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 Gracias por ver el video.